Los títulos de 6 Megamesa llevan un fuerte correctivo las últimas dos semanas. Técnicamente se puede decir que ya no soporta alguno hasta los mínimos de este verano en los 11,70€ y crucemos los dedos para que no se perforen. Este nivel de precio se corresponde al TIC con un ajuste del 61,8% de todas las subidas de los mínimos de hace un año, de la relevancia del soporte. O lo que es lo mismo, toda posibilidad de que el título trate de reestructurarse de nuevo al alza pasa porque sí o sí se respete en todo momento el nivel de los 11,70€. No hacerlo significaría construir un nuevo mínimo decreciente dándose continuidad a la impecable sucesión de máximos y mínimos decrecientes. La perforación de este soporte dejaría la puerta abierta a un nuevo latigazo a la baja con objetivo de caída a los aproximadamente 10,50€ por donde pasa en este momento la base de un potencial canal bajista.